¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Spore Aventuras Galácticas Fijaos, os voy a poner Aquí estamos, en Spore Aventuras Galácticas Pero vamos a empezar de cero No vamos a empezar directamente en el espacio Conquistando galaxias, aunque veáis ya un montón de naves por ahí circulando No, vamos a empezar desde la célula Y avanzaremos todos los estados hasta llegar a esa aventura espacial Y así podremos seleccionar a la criatura que nosotros creemos Para correr mil y una aventuras por la galaxia Para que no se os haga pesado Hoy avanzaremos desde la célula hasta que seamos una bestia Y luego ya conseguiré yo avanzar un montón de inteligencia hasta casi el siguiente estado Y crearé la criatura con vosotros Avanzaremos de estado y así hasta que lleguemos a lo que es el espacio ¿Vale? Para que se os haga pues más ameno Tengo algunas por aquí ya creadas Bando, para que si tengamos pues cositas Los Coldowall Los Kiwiland Pero vamos a crear una nueva partida Vamos a empezar juntitos Como una célula Una célula carnívoral Vamos a ver, lo vamos a llamar Al planeta ¿Cómo llamar al planeta? Tyrionland ¡Ah, Dios! ¡Qué guapo! ¿No hay Tyrionland? Mi propio planeta, familia Nuestra galaxia propia Y vamos a empezar Venga Fijaos que somos una pobre celulita Vale, pues venga, vamos Ahora ya sabéis que es comer Reproducidnos Y poco más Fijaos ahí como corre ¿Cómo corres? ¡Corre, corre! No vamos a cazarle al pobre Eso sí, el bicho lo pienso hacer Horrible, maligno Y ya que vamos a conquistar Y a dominar la galaxia Familia Vamos a dar Pues puro, puro miedo O sea Quiero que demos Puro pavor ¿Sabéis lo que me refiero? Que nos vea el resto de la galaxia Y diga ¡Oh no, por Dios! No me hagas cosas ¡Oh Dios! ¡Se lo van a comer! Vale, pinchito Vamos a cogerlo Aunque no me molan los pinchitos Vamos a hacer un poco más rollo roldiano ¿Eh, familia? Todos los que habéis visto Star Wars Sabréis que es un roldiano Es una de mis criaturas preferidas de Star Wars De razas Los roldianos Y la verdad es que me molan mucho ¿Vale? Como bestia Pues un roldiano No tiene mucho que tal Pero luego ya en la época de Las cavernas Conquistas Y camino ya de Y camino ya de Lo que viene siendo El espacio Sí Ahí a un roldiano Lo va a partir Este que nos sigue Nos sigue aquí como un gorilado ¿No? ¡Oh Dios! O sea, hay 200 ojos Del palo Te estoy mirando Venga Vamos a hacer esto Lo más rápido posible ¡Oh Dios! ¡Corre, muerto, muerto! Me gustaría Conseguir veneno Rayo El rayo me gustaría mucho Tener esa habilidad Aunque luego Cuando eres bestia No te vale de nada Pero bueno Ahí está, ¿no? Vamos a llevar a una pareja Venga Vamos a hacer cositas Venga Venga Con un ojo Y una boca enorme Generalmente Fijaos lo que os digo Le tendríamos que poner Algún pinchico O algo, tío Pero Vamos a poner unos pinchitos Para podernos defender Tener un poco Venga Y los ojos Yo creo que los ojos Tienen que estar ahí Enfrente Y a ver ¿Qué aspecto podemos tener, familia? ¿Qué aspecto? A ver Bueno, esto y verde Es un aspecto muy roldiano Y no vamos a llamar De hecho así, familia ¿Por qué no? Vamos a llamarnos La roldiano Roldianos Venga Ya tenemos hasta el aspecto De la piel De los roldianos Gente Madre mía Somos Demasiado esto Para controlarnos Vamos como si nos estuviese Dando un ataque epiléptico Ahí Pero somos rápidos Y letales Oh, mira Este tiene aletitas Qué mono Gracias Es ese lo caliente, eh A tocar Madre mía Veo que no es práctico Parecer un espermatozoide Si eres una célula Ya veo que hay bastantes De nuestra especie Por ahí tululando Te pincho Que te pincho, eh Que te pincho Que te pincho Que te pincho, eh Madre mía Te pincho ahí también Ay, Dios mío No No Gírate Te pincho, eh Te sigo pinchando, bicho Nada, tío No se ha comido Qué asqueroso Un bicho 300 veces más grande Y nosotros sin rayo ni nada Pues Oh, eso nos puede dar rayo No me lo muevas Asquerosos Bicho de mierda Quita del medio Que no voy a comer Nada, tío Me da a escupir veneno, tío Va, quitaos Si me ha sido lento Creo que va a pillarlo O sea que Oh, Dios El trompetín Oh, Dios Necesito eso Necesito eso Es que eso es la boca perfecta Por un ronleano De hecho, tiene la boca así Como esa trompetita Pero hasta que no crezcamos No se lo voy a poder quitar O sea que Pero tú, ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Pues te pincho Este no sé de quién es oyendo Pero creo que le ha salido peor ¡Ven aquí! Vale, ya se me va la voz y todo Madre mía Me quedan rodeado ¡Ah! Vale, muertísimo Vale, ahora tengo que buscar a estos Genial No sé por qué No me ha dado la trompetilla Lo que es su boca A ver si matando a otro Nos da la boca ¡Eh, eh! ¿Que se quiere comer uno de los nuestros? ¿Pero qué más, chaval? Dame la trompetilla Eso es Vamos a ser Omnívoros Voy a llamar a pareja Bueno, un montón, ¿no? O sea, imaginaos Un pez Bueno, es que no sé Si somos siquiera Pez, célula ¿Qué somos? Me lo deseamos Como una especie de híbrido Entre célula Pez Mira Como un mosquito Bueno, tío Pues venga ¡Chan, chan, chan, chan! La trompetilla Lo más grande posible Siempre, familia Tienes que tener la trompetilla Lo más grande posible Y realmente no quiero pinchitos No juego sin pinchitos Parecemos un mosquito ¿No? Más bien Creo que lo malo que tenemos ahora Es que tenemos que pegar a alguien O sea Comemos así ¿Habéis visto como vampiros? Así es como nos alimentamos Fíjate aquí como lo hemos enganchado a ese Bueno, muerto Está el palo ¿Qué pasa aquí? Por favor ¿Qué pasa? El otro ¿Por qué no se pincha? ¡Qué mola, tío! Es que es tan mala Oye, electricidad Da igual Soy un vampiro Raza vampira, familia Maníaco de la competitividad Desbloqueando las partes del estado celular Vale, bien Ven aquí Nos anda logro y todo Vamos Estoy hype con mi logro Ven Encima es que los deja muertos Chaval Al picarlos Me acaba de meter el dedo en el ojo No lo estoy viendo Pero ¿Qué te pasa con un ojo? No Perdona Pero es que Me acaba de meter el dedo en el ojo, tío Porque como estoy grabando sin ventilador Para que no oigáis los ruidicos Y tengáis una cualité Pues hace un calor aquí, chaval Que no es ni medio normal Venga aquí, hombre Deja comerte ya Mira, me va a pegar el rayo Dios mío Dios mío Que tiene los mismos que yo Vale, muerto Madre mía, solo hay eléctricos o qué Vamos a absorber a este un poquito No, a ese no lo puedo absorber Oh, pero atisivo, Nico Madre mía Viene el tocho Creo que me falta uno más de ADN Para poder A los de nuestra especie Creo que no le podemos absorber Ah, bueno O sea, plantas sí que puedo absorberlas Pero la carne no puedo chuparla Curioso, ¿eh? Muy curioso Madre mía Fijaos, es curioso Las plantas sí, pero la carne No le puedo hacer Y chuparla Sí, ha sonado fatal lo de chuparla No sé Me acabo de dar cuenta Podrías dejar de matar a mi novia Gracias Ah, no, mi novia se lo ha cargado a él Interesante 25 What? ¿Por qué? Bueno, pues me pongo esto otra vez Y así pues vamos a tener todavía más Más velocidad, a ver Más velocidad Vamos a buscar ser Lo más rápido del agua Y luego ya la electricidad Que la electricidad realmente Ya os lo digo Que solo mola Bajo el agua Realmente Eh, ven aquí Ya la has cagado Chupa vivo Somos célula Realmente Nos tenemos que haber llamado célula ¿Eh, familia? Porque es lo que hacemos Nuestro rollito Mira este A la muerta Somos un poco célula Aquí absorbiendo Formas de vida Pero aquí estamos Voy a comer las plantas Fijaos que puedo comerme al bichillo O comerme la planta Porque somos omnívoros Se supone que comemos de todo Eso ha sido totalmente accidental Pobre Lo siento hijo Te he chupado de sangre para nada Ha muerto Lo siento Es lo que te toca ¡Ahí está otro! ¡Ah por Dios! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Me voy, me voy! No hay que problemas A este sí que lo vamos a absorber Lo siento Tú estás gordito Seguro que das un montón de puntos Y dejamos el cadáver Ahí flotando en la nada Nuestra raza mosquitera Dominando la galaxia Vais a flipar Venga va Y a este Ven, 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 ven Ven aquí, ven Te voy a contar A ver Vamos para allá Dios, una concha gigante ¡Uy! Qué mal tu pareja Pues no sé lo mismo Muy bien para qué Sinceramente Muertísimo Y vamos a evolucionar Sí señor Esa última absorción Ha hecho que nuestro cerebro Crezca Evolucione Cambie Y somos inteligentes Pues nada What? Vamos a ir a la Tierra Es el momento De evolución Familia En la que nos volvimos Omnívoros Porque lo bueno que tiene Es el Omnívoro Porque lo mismo Te comes a uno Que te comes a dos Venga Puedo tener Una sola patica No Pues dos paticas Mira Célula Cómo Vala Cómo Vala Dios A ver Esto Espérate Claro Esto lo podríamos poner Espera 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 Oh Dios Quitamos Quitamos esto Que ya no nos vale Célula total Y esto lo quiero Hacia delante Célula Célula realmente Lo tenía más Así ¿No? O más Más casual Más casual Y esto más Y esto más así Sí Tenemos la boca En la punta De la cola Lo sé Sé que es la boca ¿Vale? Y esto así Por la cabecita Roldiano total Ahí Por aquí Y vale Ya está Vamos a salir Somos una criatura Totalmente Rara Sinceramente Yo veo esto Y no sé si Darle un euro O correr No lo sé Pero ya Dice Dios mío Si es que Ese bicho está estropeado De la vida Está estropeado De la vida Pero encima No sé Si puede Si quiere Atacar Porque tiene las cosas Esas Las betas De pipipipipipipipipipi Están todos como ¿Por qué somos Un pecado de Dios? Vamos Comete una fruta Quiero ver Cómo se la come ¡Eh! Se la come con la cola Guay 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 De tallaco Tenemos lo de las bocas ¿Vale? O sea Bocas creepys Pero esta es carnívora Y pensar que yo quiero bocas omnívoras No, no, quiero ser chungo, tío Yo quiero ser chungo Mira este ¿Tú qué quieres, chaval? ¿Qué te crees? ¿Que no te puedo pegar un bocado? Vas apañado La pregunta es ¿Cómo le estoy mordiendo Si tengo la boca en el culo? Ahora, muerto Y ahora te lo comes Que sí, que sí, que te lo coman Deja darle saltitos Y hace Tío, pero Ponle la cola por lo menos en el Chico, 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 chico Dios mío, se oye mosquitos gigantes ¿Otra boca carnívora? No sé por qué Parece que estén emperrados En que seamos carnívoros Ven aquí Cometelo Venga, ahí Y es del paro de Te voy a comer por el culito Es que siempre he pensado Que por qué tienen que tener La misma boca Los alienígenas que nosotros Claro, tío Pues imagínate Dame un besito Venga, tonto Es que yo Dame un besito Venga Dámenlo Y tiene que ser como Pésame el culo Y vamos a ir a evolucionar A nuestro nido Vea Creo que quiero unos brazos O algo Estaría guay, ¿no? Que tener brazos Somos rápidos Bueno, eso en teoría Como somos una bola Como para ser lento ¿Sabéis? Ah, mira Ya tenemos una pareja Que quiero hacer Somos la evolución De los roldianos Ah, censuro Esta parte Y van a hacer cosas Si queréis ver la versión No censurada Podéis donar un euro Vale, quiero la boca Omnívora Que es esta de aquí Que no sé por qué No me está dando la opción O sea, que de momento Pues ajo y agua Ojo roldiano Sería este O sea, quiero Voy aquí De momento lo dejo ciego Tranquila, hombre Aquí, ahora te pongo Los ojos roldianos La boca te la vamos a poner Delante Como los roldianos ya Y atrás Pues le vamos a poner Una bolica de pincho Hostia Sí, aquí En el culito Para que puedas pegar Y brazos Pues no tenemos Punto de ADN, ¿no? No 50 que son Pues nada, oye Y a ver Que aspecto mola más Bueno, este sería El marroldiano En color verde De verdad Me dio color Quiero color verde Ahí estamos Vale Y la base No, la base la quiero Verde también Así Vale Ya veis Somos Feicos Pero somos De ese tipo De feo agradable Que dice Bueno Es feo Sí Pero agradable ¿No veis? Somos una especie De mosquito Alienígena Con tentáculos En la cabeza Y una cola Con una bola De pinchos Más normal Del mundo Yo no sé ¿De qué os extrañáis? Ahora vamos a ver A estos No entiendo Por qué me ponen Nada agradable Si todo lo que tengo Es violento Bim Toroñaco Con la cola Vamos a absorberlos Que sí Deja de cerebro Y comételo La boca aquí Roldiana perdida Oh chaval Un ojo de guerra Eso Tiene molar Seriamente Otro ojo No iba de ojos Como me metía el día En el ojo Pues si no van a dar ojos Por todos lados Unos pinchos Eh hola ¿Qué pasa? Bloss Senta la boca Por pregunta Y está el bicho Tío No podíamos ser amigos Yo te quería Johnny Y el mío Ah que bien Te voy a comer un riñón Y estáis oyendo a los amigos ¿No? Del palo de Por Dios Él te quería Todo bocas carnívoras Si os fijáis No me dan una sola boca Omnívora Que mole Que es lo que queremos Ven aquí Muerto Oye Oye Podría venir Y que me toque Perseguirlos Y que me toque perseguirlos Tío Ya deja de correr Eso cobarde Dios mío Somos depredadores Cazando presas Tienes pinchos en la cabeza Tío Úsalos Defiéndete Pone a muerto Por espabila Y corre Pues te como Vamos a ir a por los siguientes Venga Vamos a coger esto Oh tío Ese ojo Tiene una pinta De molarse Bien Estos Acaban de desaparecer No me preguntes Por qué tío Como una fruta No sé si tendré que hablar con alguno Para que tengamos posibilidad De que nos den bocas Omnívoras Lo haremos Si volví una casa Para evolucionar Hablaremos con algunos también Suena el airecillo Podemos ver ovnis Y eso Muy cuarto milenio Iker Te dejo que habas un show Ala Solo sé silbar O sea que más vale que te guste silbar Ala Y el otro Oh Pues me gusta silbar Y tú Qué casualidad Menos mal Porque yo solo sé silbar Y se acaba de hacer más listo el nuestro Bien Esto es Hombre hola bicho Hola Me gusta silbar A ti te gusta silbar Y ahora estoy como del palo de Vale pues voy a por otro Venga Hola te gusta silbar Y este Si mira Yo también silbo Y es como Pues que bien Silvemos los dos Pues te doy una nariz Y tú Interesante Claro Lo típico entre especies Silbamos todos ¿Por qué? Porque Como para que me diga Oye que quiero bailar Pues nosotros Estaremos un poco del palo de Es que verás Yo solo sé silbar Y sería un poco injusto Vale pues Otro que tenemos aquí de colegas ¿No? ¿O qué? Si Nos hemos hecho colegas de estos Ahora se supone que nos ayudarán Y O sea Nuestros colegas forever And never And weather Pero tampoco me sigas eh No somos tan colegas Ah si Si somos tan colegas Vale Vamos a llamar Este Se ha dejado un poco Bien Lo típico de No quiero ser sujeta a velas Está ahí Con tu churri Toma 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 Y el pobrecito El otro ahí Me gusta mirar Oh Ojos celestiales Quiero verlos Aunque no los pongamos No No me mola Aunque bueno Esperaos un momento No tío No son roldianos Lo siento Tendrás un ojo Roldiano Si o si Un ojo muy de alien Y brazos Brazos Tenemos que ponerle Me gustan Yo creo que estos Moran más Oh dios mio Tenemos que crecer Dios Si Ya Y ya si te enderezas Y no midas 3 metros La leche Y échate para allá Estoy a Y la cola desapareció Ahí La vez a ti Que sea así Redondica El pecho Está ya por aquí Así Fuertecico Esto Bueno así Un poco O sea Cinturica Ahí La tableta Y el último Igual Un poquito Así Gordito Esto así Separado Es bien Vamos a andar Un poco Como si fuésemos Algo raro Pero bueno Y piernacas Esto Esto Lo reculo igual Para que pegues Y estas cosas Que le quedan Un poco asquerosicas Pues las vamos a quitar El brazo Por ahí Muy bien Está cachas Está cachas Oh Dios Lo único que Ahí Vale La bola La podemos mejorar Y todo A estas cosas Estas las vamos a poner Así Las muñecas Rayo arma Natural Pero a la vez Te destruye Pues eso Mira A estas se las podemos poner Para que aumente La resistencia Estas cosas En vez de ahí Te vamos a poner así Por la espalda Y arregla Madre mía Damos Todasco Damos Todasquete A la vez Somos bellos Y a la vez Damos Todasquete Es como Si Dame Tu alma Y todos Eh que pasa Tío Que pasa Y el bichico Ese ahí El pobre Me van a hacer Cosas Verdad Y estos No ¿Por qué? Porque parezco Un ser sacado De No se que Película Y bueno Familia Vamos a dejarlo Por aquí Con nuestra Especie de Pues No se si Muñeco de nieve Algo Un poquito Raro Vale Pero a la vez Muy muy chulo Y nada Ya os digo Por mi parte Fuera de cámara Lo evolucionaré Ya Conseguiré Todas las partes Posibles Y así El próximo día Ya será Directamente Evolucionarlo A la siguiente fase Con las partes Hacer El muñeco Juntos Y darle un aspecto Super Super Chulo Espero que os haya gustado Como siempre Si dais like Compartir Suscribir Lo traeré Con más frecuencia Un besito muy fuerte Y hasta la próxima Un besito ¡Gracias!